¡Hola! Soy Toño Aldeco. Yo viajo por pueblos y ciudades recogiendo lo mejor de su historia. Pasada y presente, vista a través de los hombres de a caballo. Sus tareas de campo, cultura y tradiciones. Este año celebramos 10 años de historia. 10 años en el que juntos hemos contribuido a crear un mejor país, compartiendo nuestra cultura, tradiciones y amor por el campo y el caballo. Hemos recorrido miles de kilómetros y visitado cientos de ciudades alrededor del mundo. Con profundo orgullo por ser mexicano, comparto con ustedes, en cada edición, esta gran aventura llamada Bridón. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy en Bridón! Un programa especial con Elmer Cruz. No puedo evitarlo, ni puedo callarlo, pues soy un hombre de rancho. Yo he nacido en Belganado. La montura y los caballos, para mí son un regalo, regalo del gran señor. Sus caballos bailadores y una gran cabalgata en Acachapan y Colmena. Con música y diversión. Los que me conocen siempre me distinguen porque traigo un buen sombrero y mi pantalón maquero. Mi sevilla es trae mi nombre, es mi estilo no lo niego, es mi personalidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa, Bridón. Yo soy Toño Valdeco, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión desde Acachapan y Colmena, a apenas 40 minutos de la capital del estado de Tabasco, Villahermosa, en donde un año más tenemos la posibilidad de acompañar a nuestro buen amigo Elmer Cruz. Elmer, me da mucho gusto saludarte hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para este año? ¿Cómo pinta la cabalgata de un año para acá? Toño, pues estoy muy contento porque por segunda ocasión tenemos aquí en casa de Acachapan y Colmena, un personaje como tú y todo este equipo de producción. Me siento muy orgulloso de formar parte de la amistad cabalgante de toda la gente de Tabasco. Esta cabalgata promete ser muy positiva, muy alegre. Dios nos está regalando un día hermoso, había llovido días anteriores, pero mira, para la cabalgata nos están dando este tiempo tan agradable y delicioso para disfrutar. Bienvenidos a Acachapan y Colmena, yo soy Jim Alberto Cruz Matías y al lado mío tengo el río Grijalva. Acachapan se llama pues Acachapan porque pues antes pasaban por el río Grijalva los españoles y pues veían a los indígenas y les tiraban pan y los indígenas siempre que veían un barco español se les decía vamos Acachapan y por eso se llama Acachapan. Acachapan y Colmena y Colmena porque aquí se da mucho la miel de abeja. Gracias. Acachapan y Colmena y Colmena te espero en la cabalgata, vente con toda tu gente, te esperamos. Claro que sí hermano, allá estaremos con toda la gente. ¿Qué tal amigos? Les saluda Elmer Cruz. Quiero agradecerles a todos los amigos que se dieron cita este día para hacer la celebración al Rey 2016. Mucha gente ha venido a esta cabalgata que ya es una tradición y también quiero abrirles las puertas de mi casa. Son bienvenidos, quiero invitarlos a que conozcan y disfruten la belleza que hay aquí en Tabasco y bueno Villahermosa que es la capital, les abre las puertas también que vean la belleza del río Grijalva, todos los pastos verdes, árboles, ganado todo lo que rodea a esta hermosa tierra bendita por Dios. Les invito también que cuando vean las publicidades, los conciertos de Rey de Reyes, de Elmer Cruz y su norteño banda, seguramente llevaremos caballos así que no se lo pierdan. Cuando ustedes vean por ahí la publicidad, acompáñenos. El próximo año también aquí les esperamos. Gracias. Vamos arreglados los estribos, señores. Acuérdense que parte fundamental de que usted se la pase bien, además de traer bien apretada la montura, son que sus estribos les queden a la altura adecuada. Hace algunos añitos en la ciudad de Michoacán aprendí un viejo truco que es poner la punta de tus dedos a donde se empieza la abertura del buste y de ahí más o menos hasta pasando su hombro. Esa es la medida. Eso dicen los cánones. Luego se equivoca uno y hay que volverse a bajar y arreglarlo. Pero bueno, ahí está. Difícilmente va a poder usted conocer a alguien que no le gusten los caballos, que diga a mí no me gustan los caballos. La realidad es que a todos nos gustan los caballos. Se haya montado o nunca se haya montado un caballo, el simple hecho de tener la oportunidad de tener la imagen, valga la redundancia, en sus ojos, le va a tener, le va a dar la posibilidad de ver al mundo de forma distinta. Ya montado es otra cosa. ¿Cuál es el proceso? Los amigos ven bridón o ven a los amigos cabalgar. De ahí piden prestado un caballo. Pero yo digo que cuando alguien compra un caballo, yo ya gané un cliente. Y esa es la realidad para toda la vida. Y un amigo en potencia para toda la vida. Tal es el caso de muchos amigos como Elmer que poco a poco han ido evolucionando. Si bien es cierto, crecieron en el cariño con el caballo, crecieron con el campo, ahora se dan la oportunidad de ir adquiriendo diferentes animales. Estamos en lo que es la sala de descanso, o el sillero como comúnmente se llama, con algunas monturas mexicanas muy interesantes. Elmer, platícame de alguna de ellas. Seguramente ya cada una con su propia historia. Definitivo, Toño, cada una tiene una vivencia. Hay en México talabarteros con mucho talento, mucho arte, que embellecen al caballo. El caballo trae una belleza por naturaleza hermosa, pero todas estas monturas que puedes observar que hace mano mexicana, hacen que el caballo aún tenga un sello personal. En lo particular, a mí me gusta mucho esta montura de piel de avestruz. Es el color exótico. Antes era la montura café, la montura oscura, pero ahora se están jugando mucho las monturas en color exóticos, colores muy chillones, que a los caballos negros, los caballos frisones o caballos que tienen los colores intensos, les hace lucir el bello cuerpo. Y sobre todo monturas muy cortas para que el caballo luzca el porte, el cuerpo que tiene. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Magaly Matías Serra. Nos encontramos ya a unos minutos de iniciar la cabalgata aquí en Acachapan, en Colmena, tercera sección, acompañado de mucha gente bonita de varios estados de la República Mexicana. Me siento muy contenta y muy feliz de ser partícipe de esta gran cabalgata que le hemos denominado Celebrando al Rey 2016. Pues espero que se la pasen súper. Estamos tratando de organizarnos lo mejor que podemos para que todos tengan la mejor atención necesaria. Gracias. Somos cabalgantes los amigos de Cunduacán, Tabasco. Estamos aquí en Acachapan y Colmena con el amigo Elmer Cruz en su cabalgata. Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Toño Aldeco, a esta gran cabalgata, segunda cabalgata consecutiva que venimos en Acachapan y Colmena. Mi nombre es Marcel Vázquez Mézquita. Y Wilmer Aguilar Tejeda. Venimos de Jalpa de Méndez. Saludos a todos. A punto de iniciar la cabalgata. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dori. Soy de Acachapan y Colmena. Estamos a punto de iniciar nuestra cabalgata Celebrando al Rey. Y le mando un saludo a Bridón. Hola, soy Jimmy Cruz. Aquí con mi caballo pingüino estamos a punto de iniciar la cabalgata. Estamos a punto de arrancar esta cabalgata. Señora Maggie, ¿cómo se siente de recibir a tanta gente aquí en su casa? Muy contenta, muy feliz de ver tanta gente bonita que con mucho gusto nos han estado acompañando en los transcurso que llevamos celebrando esto. Y pues muy, muy, muy feliz porque la gente se une a esta celebración con mucho cariño y con mucha alegría. Señora, platiquen un poco de su vestido. Ay, mira, pues este vestido me lo diseñó una persona que trabaja para las embajadoras de los 17 municipios del estado de Tabasco y acompañada de la señora Margarita. Más tarde te voy a presentar a las 17 hermosas embajadoras que también vienen a expresar un poquito de lo que es cada municipio de nuestro bello estado de Tabasco. Señora, acaba usted de ser mamá por tercera ocasión, lo cual merece una felicitación. El día de ayer festejamos su cumpleaños también. ¿Y qué opina ahora después de todo este tiempo? ¿Se va a animar por primera vez a venir a una cabalgata con nosotros? ¿Cómo se siente? Pues mira, me siento un poco nerviosa, sí, tengo cuatro meses que me acabo de aliviar y pues Dios me ha bendecido mucho. Efectivamente ayer fue mi cumpleaños y el año pasado iba yo a cabalgar, pues por una o por otra razón no se pudo. Y aún no sabiendo, pues ya tenía yo una semana, dos semanas de embarazo. Pues Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Pero pues en esta ocasión vamos a cabalgar todos juntos con la bendición de Dios y yo creo que todo va a salir muy bien. A divertirnos mucho su mensaje para todas las señoras que ven este programa y que no se animan a cabalgar y que se ponen nerviosas, pero además tienen miedo y dicen, no, yo no le atoro eso. No, pues el miedo se vence enfrentándolo, ¿no? Y yo espero ver a muchas mujeres aquí, muchas mujeres bonitas, porque mujeres, nosotras somos el corazón del hogar, aunque el hombre sea la cabeza. Es muy importante eso, las espero el año que viene con todo el corazón y pues las mujeres adornan muy buena la cabalgata y espero que siempre nos acompañen aquí. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Estamos aquí presentes en la cabalgata del compadre Elmer Cruz, venimos del Club Rancho Nuevo México de Villa Macultepec, centro Tabasco, aquí visitando a todos los amigos y que vienen también de otro lado. Muchas gracias por habernos invitado, el rey de todos. A punto ya de iniciar esta cabalgata 2016 en Acachapa Nicolmena, recio papá. Ya vamos arrancando la cabalgata, señores, 15 kilómetros por delante, calor sabroso, humedad también importante. Y bueno, como siempre, desafortunadamente los principales problemas de inicio de cabalgata lo provocan los propios familiares de los cabalgantes al dejar sus coches, sus camionetas sobre la calle o intentar meterse a las cabalgatas. Los invito a todos ustedes, señores, con todo el cariño y sobre todo con todo el agradecimiento de que nos acompañen a vernos cabalgar, que tomen conciencia de los peligros a los que nos exponen. Procuren hacerse a un lado, no interponerse en las cabalgatas y sobre todo impedir el paso de los cabalgantes. Pero fijémonos en lo bueno que es a lo que venimos, señores, a divertirnos mucho y a pasarla en grande ánimo. ¡Gracias! Por eso sigo abriendo brechas, me mantengo firme, no hay quien me detenga por... ¿Qué tal amigos? Estamos iniciando esta cabalgata, disfrutándola con todos los amigos de todos los alrededores de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz. Y bueno, que la disfruten, vean todo lo bonito que Dios nos ha regalado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ya vamos aquí en la cabalgata con este solecito y calor, pero muy sabroso, todo muy bonito. Todavía falta una trayectoria. ¡Vamos con todo! ¡Racio papá! Me gusta dar mi palabra, porque Dios me la respalda, sin temor a equivocarme, pues lo des en su palabra, que aunque naciones se levanten contra mí, no temeré, porque Jehová está cerca de mí. Por eso sigo abriendo brechas, me mantengo firme, no hay quien me detenga, por más que lo intenten, mi espada está firme y así seguiré. Por eso sigo abriendo brechas, me mantengo firme, no hay quien me detenga, por más que lo intenten, mi espada está firme y así seguiré. Y así seguiré. Tercera sección, Rey de Reyes, muy bonita toda la asociación de cabalgantes que se reúne hoy aquí. Muy contentos todos por aquí, todos. ¡Salud! Quiero sentir su presencia, de noche y día, quiero cantarle a Cristo, todos los días, quiero sentir su presencia. ¿Qué tal, Don Obando? ¿Cómo ha estado? Nada, aquí hermano, mismo, trabajando con la gente. Hombre, usted tan trabajador como siempre, aquí lo espero el día 24 en la cabalgata. Claro que sí, ahí estaremos, primero Dios, estaremos contigo presente. ¡Saludos! Claro, claro. ¡Recio, papá! ¡Y esto es tuyo, Luisito Cruz! ¡Recio, papá! ¡Recio, papá! ¡Recio, papá! ¡Recio, papá! ¡Recio, papá! Quiero cantarle a Cristo, todos los días, quiero sentir su presencia, de noche y día. Quiero cantarle a Cristo, todos los días, quiero sentir su presencia, de noche y día. Lo siento aquí, lo siento allá, porque Él está en todo lugar Lo siento aquí, lo siento yo, porque Él vive en mi corazón Lo siento aquí, lo siento allá, porque Él está en todo lugar Lo siento aquí, lo siento yo, porque Él vive en mi corazón Si Cristo vive, en su nombre gloria 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 Yo quiero cantarle a Cristo Todos los días Quiero sentir su presencia De noche y día Yo quiero cantarle a Cristo Todos los días Quiero sentir su presencia De noche y día Lo siento aquí, lo siento allá Porque Él está en todo lugar Lo siento tú y lo siento yo Porque Él vive en mi corazón Lo siento aquí, lo siento allá Porque Él está en todo lugar Lo siento tú y lo siento yo Porque Él vive en mi corazón Si Cristo vive, en su nombre gloria 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 Desde Tabasco para todo el mundo, señores La Norteño Banda A ver, a ver, a ver Es hora de meterle el ambiente a este rolón Conmigo, mano derecha, arriba Mano izquierda, arriba Y decimos, izquierda, derecha Club de Mujeres Cabalgantes de Nacajuca, Tabasco Las Coronelas Cuéntame, ¿cuántas vienen? ¿Cuántas mujeres son? Somos 17 Es nuestra tercer cabalgata como club Aunque siempre habíamos estado participando Pero pues, ya en julio, el 22 de julio Decidimos juntarnos y ponernos de acuerdo Buscamos un nombre y aquí andamos Mi nombre es Shady Jovando Gómez Somos en Nacajuca ¿Cómo se llama tu caballo? Hola, mi toño Hola, ¿ya dónde? Estamos aquí Contento, contento Tiene Cachata Estoy contento De tener este toño Muchas gracias, señores En estos 10 años, amigos he tenido un compañero inseparable, mi sombrero West Point, que ha estado conmigo bajo el sol, la lluvia y las dificultades. Sombrero West Point, el mejor sombrero de México. Esta es otra de las cosas positivas que se generan con esto, con esta actividad, señores, y es justamente la reactivación de una de las artesanías más reconocidas y con mayor penetración histórica en nuestro país, la talabartería. Ya lo dijo Elmer, monturas como estas, chaparreras, botas, sombreros y tantas otras cosas más que en muchos lugares incluso usted ya no llegaba a encontrar. Había estado donde ya no podías comprar unos correiones y ahora las talabarterías, las boutiques o las tiendas para los vaqueros abundan en toda la República Mexicana y esto lo hemos logrado juntos. Pero si quieren saber un poco más acerca también de las caballerizas, de algunas de las cosas muy interesantes que tenemos la oportunidad de ver ahora en este rancho, amigos, para muestra un botón. Ya salimos del airecito condicionado, mi hermano, el calor sabroso. Me llama mucho la atención, por supuesto, cada lugar tendrá que tener características en sus caballerizas dependiendo de, lógicamente, el clima, la humedad y muchas otras cosas más. Elmer, platícanos de estas con una muy buena ventilación, con buen espacio, caballerizas muy cómodas para los animales. Definitivo, mira, aquí tratamos de darle comodidad al caballo, que se sienta muy a gusto con la temperatura. Aquí Tabasco es uno de los estados muy, muy calurosos y mucha humedad. Y por eso construimos ahora sí que sus habitaciones con esta altura, con mucha ventilación. Y nos ha dado muy buen resultado porque el pelaje, la salud y el confort de los caballos, pues lo reflejan cada vez en los entrenamientos y en las presentaciones que hacemos. Ahora veo la cama de arena. Platícame, debajo de la arena, ¿qué tienes? ¿Le hiciste algún tipo de filtro para absorber los líquidos? Sí, tenemos grabón. Después del grabón viene una grava más delgada que hace que compacte y hace que cuando el caballo haga sus necesidades, todo fragüe y se vaya hacia las coladeras. Entonces, eso te permite tener siempre la caballeriza seco. La arena solamente es para que el caballo se sienta cómodo, se revuelque y no tenga ninguna grava o algo como para que se lastime el pelaje. Elmer, ¿cuántos espacios aquí para caballos tienes? ¿Cuántas caballerizas? Diez caballerizas adaptadas, todas con la misma especificación. ¿De cuánto por cuánto? ¿Es tres por tres? No, esta caballeriza es de cuatro por cuatro, son bastante amplias porque los caballos pues sí son grandes y tienen un mayor espacio para moverse. Veo las caballerizas de este lado, de este otro lado tenemos lo que son los cajones, ya sea para entrenamiento o para bañar a los animales. Este cajón se fue diseñado para bañar a los animales, tienen ahora sí que un espacio un poco reducido porque hay caballos inquietos que cuando reciben el chorro de agua pues empiezan a moverse y luego tienden a lastimarse o a lastimar a la persona que los está atendiendo. Y ya con esto pues se limita el movimiento, se cuidan ellos y protegen también al trabajador. ¿Les puede funcionar un momento también para entrenarlo o a bailar? Sí, el cajón para el entrenamiento es un poco más, debe de tener al frente un poste para donde el freno o el martigón se pueda colgar y el caballo solamente tenga el espacio para moverse a los lados, no se vaya hacia adelante. Acá tenemos una área de entrenamiento donde ya el caballo realmente no necesita ser castigado ni ser muy agredido. Hostigado. Hostigado, hostigado. Es un, consiste en un tubo, un tubo esto lo aprendí allá en Guadalajara en el Rancho El Centenario con nuestro amigo Chavita Ramírez. Es un tubo común y corriente, aquí podemos poner al caballo en este tubo y se pone sobre las tarimas y ya solamente con que vayas tocando sus ancas, las patas, sin tanto esfuerzo, el caballo solamente empieza a moverse y como no tiene espacio para donde moverse, pues se mantiene en un solo lugar y eso te permite tener un baile estable, un baile no movido sino fluido en movimientos pero en un lugar estático, parado el caballo. Y dicho sea de paso, recuerden ustedes amigos, parte esencial del entrenamiento de la doma natural habla de la sensibilidad y de la desensibilización. Uno de los principales temores a veces del caballo bailador es justamente la tarima, este elemento que da una vistosidad muy importante a las competencias y que muchos caballos, por muy buenos que sean bailando a tierra, no siempre son tan buenos en la tarima. Esto le va a ayudar justamente a desensibilizarse y a ver la tarima como un espacio de juego. Pero hablando de espacios de juego, platícanos del picadero que tienes aquí también. Pues mira, esto fue diseñado para disfrutar y para que los caballos tengan un desestrés. Es obvio, Toño, que hasta nosotros cuando estamos encerrados más de 24 horas salimos a la calle, salimos y respiramos un aire y alzamos nuestros brazos y nos estiramos. Lo mismo sucede con los caballos. Este ruedo fue diseñado para que soltemos los caballos y tiren toda la energía que tienen dentro de ellos, se desestresen y bueno, nos den un mejor rendimiento a la hora de entrenarlos. Muy bien, caballos felices, dan bailes espectaculares y sobre todo jinetes felices también. Sobre todo yo, aquí que es tu humilde casa, nos ponemos a ver el entrenamiento ahí con un cafecito, disfrutamos la vista y créeme que es una de las grandes satisfacciones que la vida y que Dios nos permite tener. El caballo, la familia, la felicidad y la paz que se vive aquí en Acachapan y Colmena. El caballo, el caballo, los caballos, los caballos, los caballos. No, no tengo razón. No. Soy un mexicano y mi padre amo con la vida, yo defiendo los valores de mi tierra. Mi música se define con un mensaje positivo hacia la sociedad, hacia la integración familiar, hacia la construcción de amistades, hacia la lealtad que podemos ofrecer como hombres, como mujeres en esta sociedad. Quiero que conozcan el valor de la amistad, vivo siempre agradecido por el que todo me da. Tengo el fruto de mi tierra, tengo vida, tengo paz, vengan todos mis amigos, es hora de cabalgar. Lo que estamos haciendo, el proyecto que traemos sobre los espectáculos secuestres, montamos una producción muy hermosa, una producción que pueda llamar la atención, exhibimos caballos de alta escuela que llevan una preparación ya bastante avanzada y cantamos algunos temas de amistad, hablando cosas positivas y sobre todo dándole gracias a Dios que es el Creador, el que nos da todo lo que poseemos. Y ha funcionado muy bien, he visto muchas familias que se reintegran, he visto hogares que se han vuelto a levantar de cuando habían de alguna forma fracasado en matrimonios, fracasado como padres. Hemos visto grandes avances en este tipo de proyectos. Vengan todos mis amigos, es hora de cabalgar, que yo quiero que conozcan el valor de la amistad. ¡Tóquenme los caballos, compadre! Fíjate que antes relacionaban mucho el caballo con cosas negativas, lo relacionaban con mucha parranda. Yo más que parranda considero que se ha fomentado una convivencia familiar, una convivencia que nos está ayudando a conocernos como mexicanos, que nos está ayudando a confiar, a recobrar esos valores que se habían perdido. Entonces puedo definir esto como una revolución ante la situación que estamos pasando, una revolución al hacer una cabalgata de alguna manera unifica los sentidos y trae tranquilidad y paz a la vida de muchas personas. Soy Juanita Lisbeth, soy de Nacabuco y estoy orgullosamente coronel. Todos me llaman amigo, viendo la mano al caído, me gusta dar mi palabra, porque Dios me la respalda sin temor a equivocarme. Pues lo desea en su palabra, que aunque naciones se levanten contra mí. No temeré, porque Jehová está cerca de mí. Por eso sigo abriendo brechas. Y esto es tuyo, continuamos con Bridón. ¡Recio papá! ¡Recio papá! Yo quiero cantarle a Cristo Todos los días Quiero sentir su presencia De noche y día Yo quiero cantarle a Cristo Todos los días Quiero sentir su presencia De noche y día Lo siento aquí, lo siento allá Porque él está en todo lugar Yo siento esto y lo siento yo Porque él vive en mi corazón Lo siento aquí, lo siento allá, porque él está en todo lugar Lo sientes tú y lo siento yo, porque él vive en mi corazón Si Cristo vive, en su nombre gloria 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 ¡Jeje! ¡Pónese niña la maraca, mi hermano! Pues pa' que suene Quiero cantarle a Cristo Todos los días Pero siento su presencia De noche y día Quiero cantarle a Cristo Todos los días Pero siento su presencia De noche y día Lo siento aquí, lo siento allá, porque él está en todo lugar Amigos, vamos a la mitad De esta gran cabalgata Y la verdad es que ha sido una experiencia muy padre Muchos caballos Muchos amigos que han acudido a este llamado Celebrando al Rey 2016 Sigamos adelante disfrutando estos paisajes que la naturaleza nos ha regalado Seguimos Recio papá A ver, a ver, a ver Es hora de meterle el ambiente A este rolón Conmigo Mano derecha Arriba Mano izquierda Arriba Comentaciones para traer un caballo a la cabalgata Sobre todo Traerlo muy bien hidratado Bajarle su suero Con vitaminas Como es 5500 Pactosal Asil Antoplex Y si puede usar un suero vitaminado Como es el Big Nix O cualquier otro Con una vitamina No meterle mucho Porque luego los intoxican Y luego vienen todos los caballos bien Le salen hasta puntos Y todo Medicamentos para salvar un caballo En caso de agotamiento O de cólico Un trimetropin Y un Un anapiro Un dipirona Para hidratarlo Y todo eso Muy bien Gracias médico A la orden De Dios ¡Sobre Gloria! ¡Sin Cristo Viva! ¡Sobre Gloria! Es de Tabasco Para todo el mundo Señores Y Don ya cuenta Con su revista Casta Equina Entra a www.castaequina.com Y entérate Cómo puedes recibir Cada bimestre Toda la información Del mundo ecuestre De nuestro país Con los líderes De opinión De diferentes disciplinas Información Y comerciales Lo que buscas Lo encuentras En Casta Equina ¡Sobre Gloria! ¡Sin Cristo Viva! ¡Sobre Gloria! Desde Tabasco Para todo el mundo Señores La Norteño Banda Si usted está pasándosela bien Denle un fuerte aplauso A su amigo Que está al lado suyo Denle un aplauso fuerte Para que disfrute De esta hermosa Hermosa cabalgata Hola Buenas tardes Ya estamos aquí En el Cedral Disfrutando El calorcito Bien sabroso Que es lo que distingue A Tabasco Y pues estamos Saboreando también Un rico pozole Que es lo típico De aquí De Tabasco Aquí tenemos El dulce de leche La oreja de mico De papaya De calabaza Y tenemos también Dulce de leche En esta cabalgata Tenemos ubicada Cuatro mesas Con nuestras 17 Hermosas representantes De los 17 municipios De nuestro hermoso Estado de Tabasco Tenemos la región De la sierra La región de los ríos La región del centro Y la región Chontalpa Que más adelantito Se las voy a dar a conocer A cada una de ellas Y van a ver Que hermoso es Tabasco Nuestro Edén Gracias papá Muy buenas tardes Mi nombre es Magaly Primero que nada Gracias a Dios Que nos favorece Con este calurosito Aquí en Tabasco ¿Verdad? Mucha gente bonita Mire Aquí les presento 17 bellezas Cada una de ellas Representa Nuestros 17 municipios Del estado Del estado de Tabasco Como las pueden ver Todas son hermosas Este Ellas son Vienen de colores amarillos Azul Rojo Y ellas vienen De la región de la sierra De la región del centro De la región En Chantal Y así sucesivamente Bueno y hace rato Hablábamos justamente De los vestuarios Y es que para muestra Un botón Aquí tenemos A estas lindas mujeres Que engalanan este evento Que vienen representando Sus municipios Y además con vestidos Muy típicos De este bello estado ¿Cómo se la está pasando En la cabalgata? Muy padre Muy acompañada Mucha gente bonita Mucha gente que nos quiere Pues toda esta gente Que está aquí Y se está aquí Es porque Conoce el valor De la amistad Cada cabalgata Se engrosan Las filas de los amigos Es correcto Cada vez más Se aumentan los caballos Se aumentan los amigos Y pues eso es un regalazo De Dios La felicito señora Muchas gracias Y felicidades a todos Y cada una de las representantes Gracias y embajadoras Gracias por estar aquí Soy un mexicano Y mi patria Amo con la vida Lo defiendo Los valores De mi tierra La lideranza Y a lo que Son un fin En donde quiera En algo del gran señor Yo siempre agradezco Por el miedo Con el amor De mis hijos Tengo la felicidad Todos mis hijos César a la Любana Y a lo que Son los valores De la dictada Y 2004 Han sido L poner en laец Y un grupo De mi tierra De tienen Vida De tu pás Con todos mis hijos En Alba Y a lo que Son los valores De la vista Y eso es mexicano A lo largo de mis recorridos tengo la oportunidad de conocer a mucha gente pero también la oportunidad de reencontrarme con los buenos amigos tal es el caso de los miembros de la Federación Nacional de Caballantes México a Caballos representados en Tabasco por mi amigo Manuel Burelo y toda esta gran organización en la Asociación de Caballantes Walter Burelo, la primer constituida aquí y que nos trae una invitación a todos los caballantes de este bello estado Muchas gracias Toño, al contrario de tu equipo, muchísimas gracias yo quisiera invitar a la gente de Tabasco, de Chiapas que nos está acompañando que se unan a este gran proyecto representado por ti desde luego que se unan a los caballantes, al grupo de caballantes, a la asociación es un movimiento de carácter nacional, aunque no se ve como tal es un movimiento de carácter nacional y que tenemos un gran líder como tú muchísimas gracias por estar entre nosotros, muchísimas gracias de verdad Te agradezco mucho y yo estoy muy contento porque además los señores vienen como apoyo como representación y hablando de liderazgo quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro presidente, el señor Luis Islas que también siempre que puede anda recorriendo toda la República Mexicana al igual que toda la mesa directiva y nuestro mayor, el primero, el señor Ángel Loría Elmer y yo coincidimos en una cosa, es una auténtica locura, compañitos la verdad es que sí se esperaba tal cantidad de gente pero a la hora de verla, Elmer es otro rollo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves la asistencia? No, impresionante, impresionante, la gente muy contenta, la gente muy motivada ceros incidentes, la verdad es que a pesar de que las calles son muy angostas la caballada venía muy organizada, muy padre sobrepasamos el nivel, sobrepasamos el número de cabalgantes del año pasado Se triplicó, según me dicen Se triplicó, yo creo que esto va a ir en escala, Toño, va a ir en escala pero todavía nos queda un pedacito de cabalgata, Elmer Elmer, vamos a seguirla pasando, ya vimos los caballos bailar aquí los vamos a ver también en tu rancho Sí, hay un amigo que viene con unos caballos de alta escuela los vamos a exhibir en un momentito más quizás los míos los vean hasta la noche ya en el concierto lo cierto es que se preparó una barbacoa riquísima para ustedes para toda la gente que nos acompañó yo creo, decía un compañero cabalgante ahora sí nos ganamos la comida fueron más de 16 kilómetros y la verdad la gente muy contenta yo estoy muy motivado, muy alegre con el compromiso del próximo año hacer las cosas con más excelencia sin lugar a dudas acabas de decir algo que dijo tu amigo que es muy cierto en este México del día de hoy lo que nos hace falta es ser capaces de reconocer que debemos merecernos cada taco que nos llevamos a la boca cada vaso de agua que refresca nuestra sed y sobre todo cada estrechón de manos de cada uno de los amigos que esperan mucho a nosotros y tal es el caso de nuestra patria y esto es tuyo Luisito Cruz ¡Rrecio papá! ¡Rrecio papá! vamos llegando ya al cierre de esta cabalgata al lugar donde vamos a disfrutar esta rica barbacoa que se ha preparado con mucho cariño para la gente de caballo la gente que vino a hacer presencia a Celebrando al Rey 2016 muchas gracias disfruten esta rica barbacoa ¡Rrecio papá! amigos un éxito más ahora aquí en Tabasco como ustedes lo pueden observar mi nombre es Vicente Hernández contrata tu programa abridor mis teléfonos aparecen en pantalla ¡Ánimo! buenas tardes mi nombre es Eduardo Flores del Rancho La Soledad Macuspana Tabasco aquí estamos presentes en la cabalgata con nuestros caballos lucitanos los cuales están a su exposición tenemos maquilas, potrillos cuando ustedes gusten entre música, cabalgata, caballos bailadores mucha fiesta, comida convivencia y diversión amigos se nos fue el programa Elmer, muchas gracias muchas felicidades estamos muy agradecidos porque mucha gente de los que están aquí están cerrando conmigo esta cabalgata tabasqueña no sé si se escucha tabasqueño y queremos agradecerte Toño a ti y a toda tu gente porque han hecho equipo con nosotros y queremos decirte que te esperamos el próximo año en esta cabalgata Celebrando al Rey 2017 lo que sí veo lo que sí sé es que son cada vez más personajes importantes de la vida social de este estado que voltean a Cachapan y Colmena y se preguntan bueno, ¿qué está pasando allá? generalmente no se reúne tal cantidad de gente para algo tan positivo como lo que estamos viendo bajo las características que lo vimos mi estimado Elmer sé que tienes a mucha gente que agradecer sin embargo, en general aprovecha el micrófono para decirles a todos ellos gracias a todas las cuadras que vinieron a todos los amigos y pues la anfitriona de los potros del patrón que es la casa que abrió sus puertas esta tarde para recibirlos a toda la gente que hizo equipo en la comida a toda la gente que nos ayudó con el escenario iluminación a todos los cabalgantes que han hecho un excelente trabajo muchas gracias a ti Toño, muchísimas gracias a mi compadre Vicente muchas gracias por todo que Dios me los bendiga señores, muchísimas gracias por habernos acompañado los invito a que sigan ustedes esta expresión cultural, religiosa, social de la música de Elmer Cruz y sus caballos bailadores así como su norteño banda a nombre de todos los que hicimos posible o todos los que trabajamos en este programa les decimos muchas gracias nos vemos en la próxima y te invito montate un bridón cabalga y sonríe ánimo ánimo bueno que tal hermano como has estado bien, gracias a Dios hermano que bueno hombre que gusto escucharte pues aquí te espero en la cabalgata vente con toda tu gente te esperamos claro que si hermano allá estaremos con toda la gente recio papá recio papá y 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 ¿Qué tal, don Obando? ¿Cómo ha estado? Nada, aquí, hermano. Lo mismo, trabajando con la gente. Hombre, usted tan trabajador como siempre. Aquí lo espero el día 24 en la cabalgata. Claro que sí, ahí estaremos. Primero Dios, estaremos contigo presente. Saludos. Claro, claro. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papá. Nos hace hermanos. Es mi nombre, es mi estilo, no lo niego, es mi personalidad. Vivo siempre agradecido por el que todo me da. Tengo el amor de mis hijos, tengo la felicidad. Vengan todos mis amigos, es hora de cabalgar. Que yo quiero que conozcan el valor de la amistad. Vivo siempre agradecido por el que todo me da. Tengo el fruto de mi tierra, tengo vida, tengo paz. Vengan todos mis amigos, es hora de cabalgar. Que yo quiero que conozcan el valor de la amistad. Y así suena en los corridos, en mi tierra tabasqueña, parietón. Soy un mexicano y mi padre amo con la vida. Yo defiendo los valores de tu tierra. La esperanza y la nobleza me distinguen donde quiera. Vivo siempre agradecido por el que todo me da. Tengo el amor de mis hijos, tengo la felicidad. Vengan todos mis amigos, es hora de cabalgar. Que yo quiero que conozcan el valor de la amistad. Vivo siempre agradecido por el que todo me da. Tengo el fruto de mi tierra, tengo vida, tengo paz. Vengan todos mis amigos, es hora de cabalgar. Que yo quiero que conozcan el valor de la amistad. ¡Tóquenme los caballos, compadre! ¡Fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!